Buenos días, ¿cómo están? Yo aquí, por una mañana tranquila, voy a empezar a grabar al mediodía. Así que ya desayuné. Voy a hacer un poquito de ejercicio, pero quería mostrarles la vista. Miren qué veis. Qué bonito es Mazatlán. No tenía el gusto de recorrerlo y ahora que he estado conociendo más y más, estoy encantado. Les mando muchos besos. Cuídense. Buen día. En la tarde estaba observando que el mar baja hasta por allá. Ahorita está como marea alta. Pero es algo que realmente me llama la atención. Que en México abusamos un poquito de la construcción cerca de la playa. ¿Qué necesidad de construir tan cerca de hasta donde llega la marea? ¿No? ¿Por qué no dejar las playas mucho más anchas? Pero pasan todas partes en México. Muy malo. Muy malo.